Hola, es un gusto darles nuevamente Buenos días, Darío Viviana está en Alemania, en Triburgo Ella es politóloga de la Universidad Nacional Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile Y doctora en Ciencia Política con énfasis en Estudios de Paz y Conflicto de la Universidad de Marburgo Es investigadora del Instituto Arnold Bergstrasser En el marco de la red de la investigación Jerarquías Postcoloniales en Paz y Conflicto E investigadora asociada al Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto Alemán para Estudios Globales y de Área Bueno, tremendo currículum, Viviana Estamos hablando del tema Bukele por estas recientes elecciones En que ganó por abrumadora mayoría en las elecciones que constitucionalmente no estarían autorizadas Y amparado por un régimen de excepción Pues Bukele ganó en su país y en otros países parecen estar queriendo adoptar ese modelo ¿Ante qué estamos, Viviana? Bueno, estamos en un contexto regional donde claramente la preocupación por la violencia ha incrementado Es difícil, ¿no? Cuando hablamos de América Latina decir que hay una crisis de seguridad Porque la región está permanentemente en crisis en este sentido Con niveles de violencia bastante altos en diferentes países Sin embargo, los desarrollos recientes en Ecuador, por ejemplo Han elevado las preocupaciones respecto a la expansión de la violencia Respecto a los efectos del crimen organizado Y la idea de que ya la violencia no se restringe solamente a ciertos casos Sino que incluso aquellas sociedades en la región que hasta ahora han sido consideradas pacíficas También están siendo afectadas por estos fenómenos No solamente el caso de Ecuador, sino que vemos también una preocupación creciente Incluso en el cono sur, ¿no? En Chile, en Argentina, en Uruguay De manera tal que estamos en un contexto regional donde se incrementa la preocupación por estos temas Que no es infundada, ¿no? Claramente no se puede negar que, por ejemplo, en el caso de Ecuador Ha habido una agudización de la violencia Y la búsqueda de respuestas frente a estos problemas Y bueno, tenemos entonces el caso de Bukele Muy popular La idea de que logró sacar o salvar a El Salvador Y convertirlo del país en la región con los mayores niveles de violencia Y es el gobierno de Bukele, ¿no? A convertirlo ahora en el país más seguro, ¿no? Del mundo Ese sistema de propaganda también que él ha aplicado Incluso apoyado en eventos como ser sede de Miss Universo Pues ese aparato muestra y hace mucho énfasis en las cárceles En el sistema carcelario Y existe de todas maneras la creencia en la calle Que a la gente hay que meterla a la cárcel Para que la delincuencia disminuya ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué riesgos tiene este mensaje, doctora Viviana? Bueno, efectivamente Creo que cuando empezamos, ¿no? Un poco a mirar en detalle cuál es la estrategia de Bukele Como lo señalaste acertadamente Tiene mucho también de propaganda Y bueno, no es en vano que Bukele es publicista Y que ha sabido manejar muy bien toda esta narrativa El manejo de las imágenes, de los mensajes Respecto a la política de seguridad Y ahí, en la estrategia La idea de la encarcelación masiva Juega un papel central Es uno de los ejes de su política de seguridad El poder no solamente tener a los militares A los policías patrullando constantemente en las calles Sino también este encarcelamiento masivo Eso acompañado de un régimen de excepción Donde la mayoría de las garantías procesales Derechos humanos han sido suspendidos Vemos, por ejemplo, la aprobación también De hacer juicios colectivos Entonces vemos toda esta estrategia Y claramente la idea del encarcelamiento masivo Juega un papel central Y también eso no solo O sea, eso también tiene un efecto muy fuerte En la narrativa Entonces vemos todas estas imágenes De las cárceles La construcción de este centro contra el terrorismo Esta mega cárcel que construye Bukele Las imágenes de los hombres Acusados de ser miembros de las pandillas Con el torso desnudo Amontonados unos a otros Y cómo estas imágenes, estos mensajes Circulan Y entonces es la idea De que para poder derrotar A los actores del crimen organizado Para poder controlar la violencia Es necesaria estas medidas extremas Y también Marcado por la idea De que las personas Que son acusadas De estar vinculadas Con las pandillas No O sea, no tienen derechos humanos O digamos Merecen menos derechos humanos Que el resto de la población Entonces todo esto Se parte de De la estrategia de Bukele Y de No transmitir esta idea De que es necesario Ponerlos a todos En la cárcel Sí Sin embargo Sí doctora Aquí es muy importante Y lo hablamos También en la preparación De este programa Tener en claro Que No Son Los mismos Tipos de delincuentes Los que hay En El Salvador En estas cárceles Que los que puede haber En algunos de los otros países En Colombia En Ecuador Sí Ese es uno de los puntos Que hay que considerar Cuando se habla Por ejemplo De traer O de importar La estrategia De Bukele Yo recuerdo mucho Incluso El año pasado Para las elecciones Locales En Colombia Algunos candidatos Estaban prometiendo Construir una cárcel Parecida a la de Bukele En Cali Cuando bueno No tienen ni siquiera Las facultades Para hacer esto Y se duda También bastante De los efectos Esta estrategia Pero entonces Cuando se piensa En exportar La estrategia De Bukele Hay que considerar Por qué Logra Implementarse Esta estrategia En El Salvador Las particularidades Que tiene De principio Yo diría Es una estrategia Que no se debería Exportar Por principio O por principio Democrático Ni importar Ni que los países No importaran Exactamente Y uno de los puntos Que hay que considerar Es que las maras En El Salvador Las pandillas No están O sea No son el centro No son el epicentro Del tráfico De drogas En El Salvador O sea El Salvador Es un país De paso De tránsito De los mercados De drogas ilícitas Sin embargo Las pandillas No son un cartel Y creo que es importante Considerar Esa diferencia Y como eso También nos ayuda A entender Un poco Por qué Bukele Ha tenido Éxito En implementar Esta política De encarcelamiento Vasivo Porque no ha habido Una respuesta Agresiva Violenta De las pandillas De los miembros De las pandillas Contra miembros Del Estado Y entonces Es necesario Entender eso O sea El carácter De este tipo De organizaciones Tenemos otros casos Donde el Estado Ha emprendido Estas guerras Lo que algunos Académicos Llaman Estas guerras Criminales Y lo que hemos tenido Entonces Es en realidad La respuesta Violenta De estos grupos Por ejemplo En México Con los carteles Incluso Un ejemplo Más reciente Lo tenemos En Honduras Donde el gobierno De Xiomara Castro Trató de implementar También estas políticas De Bukele O sea Muy al estilo Bukele Y Los resultados Fueron distintos ¿Por qué? Porque allí Las pandillas Si están más O sea Es necesario Considerar Los vínculos Que ellos tienen Con los mercados Ilícitos Particularmente Mercado De drogas De drogas Y bueno El tema Del narcotráfico Y como entonces Esta medida Lo que llevó Fue al incremento De niveles de violencia Incluso el desplazamiento De la violencia De las zonas urbanas Donde usualmente Estaba concentrada Sí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No ha habido una reacción De las pandillas Se dice Que hubo unos acuerdos Previos De Bukele Con los jefes De las pandillas Sí El tema De las negociaciones Creo que siempre Es la verdad Incómoda Que Tanto Bukele Y los miembros Del gobierno Tratan de evitar Y que también Cuando se vende Como si fuera Una estrategia exitosa No se considera Y es que Por el lado De Bukele Hay Muchos antecedentes De negociaciones De él Con las pandillas Incluso Cuando él era Alcalde De Nuevo Cuscatlán Antes de ser presidente Él empezó A tener Negociaciones Con miembros De las pandillas Y ya posteriormente Cuando se convierte En presidente En el 2019 Él empieza Una serie De pactos Digamos Clandestinos Con miembros Y sobre todo Con líderes De las pandillas Donde Bueno Digamos Por así decirlo La moneda De negociación De las pandillas Es la Violencia letal Entonces El acuerdo Es No matan ¿No? Disminuyen Los niveles De violencia Y a cambio De eso Entonces Ellos recibieron Distintos beneficios Incluso Se permitió La liberación O la salida De la cárcel De algunos líderes De las pandillas Que luego Se fueron A otras partes De Centroamérica Entonces Ese es un punto Que hay que considerar Y de hecho Es el rompimiento De esos acuerdos Lo que nos Permite entender Por qué viene El Estado O el régimen De excepción Por parte de Ukele Y es que Una vez que se da Un rompimiento De esos acuerdos Por Creo que fue Por la captura De uno De los Miembros De la Mara Salvatrucha Esto es En marzo De 2022 Entonces Viene la respuesta Que es el asesinato De 87 personas Que no tenían Nada que ver Con las pandillas En el transcurso De tres días O sea Estos tres días Son los días Más violentos En la historia Reciente De El Salvador Después del fin De la guerra Y después De la transición Y entonces Se rompe ese pacto Y ahí es donde Viene Entonces esta respuesta Represiva Por parte de Ukele Sí Y para seguir Mirando la radiografía Y el contraste De todo esto Pues Una política Basada en el Encarcelamiento Masivo Pues tiene unos costos En derechos humanos De pronto No muchos beneficios En todos los casos Contra la En la disminución Del delito Pero también Unos costos Económicos Miremos primero Estos costos En materia De derechos humanos Claro Yo creo que Aquí hay un punto Que es necesario Considerar Y es que la estrategia De seguridad De Ukele No es un elemento Aislado Sino que está conectado A todo un proceso De autocratización En El Salvador Es decir No solamente Ukele Se ha enfocado En la estrategia De seguridad Sino que esta estrategia De seguridad Juega un rol Dentro de un proceso De concentración De poder De parte de Ukele Entonces un costo Es la democracia En sí misma Porque Tenemos la concentración De poderes En este momento Ukele tiene control ¿No? De Por parte Del Del poder judicial Por ejemplo De la sala De lo constitucional De la corte suprema También Entonces Creo que es necesaria Considerar ¿No? Este Esto en este Contexto más amplio Los costos En temas De derechos humanos Son La arbitrariedad Estatal La violencia En estos procesos De encarcelamiento Masivo Bueno Se violan ¿No? Los principios Fundamentales En materia De debido proceso Se estima Que al menos 20% De las 75 mil Personas Que han sido Detenidas Desde que entró El estado De excepción En marzo De 2022 Al menos 20% Según algunas Fuentes Son personas Inocentes También Incluso Han habido 6 Más o menos 6 7 mil Personas Que han sido Enviadas a prisión Y que luego Y que luego Han sido Liberadas Porque Se demostró Que no Hacían parte De las pandillas También Diferentes ONGs De derechos Humanos Reportan Desapariciones Forzadas Torturas Este es un Dato que está Un poco Desactualizado Pero según Un informe De amnistía Internacional En abril Del año Pasado O sea A un año ¿No? Durante el primer año Del estado De excepción 132 personas Habían muerto En custodia Entonces Tenemos Todo este Panorama Estas diferentes Formas de violencia Sí Y Siendo El Salvador El país Con la mayor Tasa de encarcelamiento Del mundo Eso debe valer Mucha plata ¿De dónde sale Esa plata Y qué sacrifica El destinarle Tanto dinero A eso? Efectivamente Tiene un costo Muy alto No solamente Por la infraestructura Que se ha construido El costo De estas cárceles También Por supuesto Todo el despegue De la estrategia De seguridad Bueno El Salvador En este momento Por ejemplo Según reportes Recientes Ha incrementado Sus niveles De deuda Se estima Que de cada 100 dólares Que el país Produce 75 Van para Para el pago De la deuda Y bueno Eso se ha incrementado ¿No? Durante El gobierno De Bukele Y también Según Informes recientes Por ejemplo El Instituto Centroamericano De Estudios Fiscales Se habla que O sea También Han habido Recortes sustanciales En educación En salud En obras públicas Entonces Mientras que se ha fortalecido Toda esta parte El aparato de seguridad Y bueno Todo el sistema Carcelario Pues también Habían habido Unos recortes En un estado Que ya Era bastante Precario ¿No? En la prestación Y en la garantía De servicios ¿Qué esperanzas Tiene Posibilidades Tiene un país Como Ecuador Tiene un presidente Tiene un presidente Que va a estar Por meses No No reelecto Como Como Bukele Un tipo de delincuencia Muy distinto Y unas condiciones Carcelarias Muy precarias Además Con un Con un gobierno Pues que no controla Necesitamente Todos los poderes De manera absoluta Como lo Como lo hace Bukele De adoptar Un modelo Un modelo Bukele Bueno Como perspectivas De adoptarlo En su totalidad Es poco probable Justamente por eso Porque una estrategia Tan represiva Requiere también Mucha concentración De poder Y claramente No van a cuenta Con eso Y también Como tú lo mencionaste Tiene un horizonte De tiempo Bastante Bastante Limitado Claro Ya en este momento De hecho El gobierno De Ecuador Está implementando Algunas cosas Por ejemplo Todo este despliegue De los militares De la policía Encarcelamiento Masivo Se estima Que en la primera Semana De todo este Plan de seguridad Por ejemplo Se detuvo A dos mil Personas Entonces es esta idea De una suerte De terapia De choque Que va También Muy dirigida A la respuesta Como a esta crisis Y a la demanda De las personas De que hay que tomar Esto O que Sí Que hay que ponerlo Bajo control Sin embargo Yo dudo mucho De la efectividad De este tipo De estrategias Vemos Creo que No solamente Hay que considerar El caso Del Salvador Sino también Otras experiencias De países Que han probado Con estrategias Similares México Colombia Ya mismo Donde Donde Puede ser Que haya Una reducción Temporal De homicidios Por ejemplo Pero claramente Pero no Incrementan Otro tipo De formas De violencia Y en el largo Y en el largo plazo Pues también Es una estrategia Sostenible Ahora bien También creo Que hay que considerar Como otras Experiencias También muestran Los efectos Perversos De las medidas De encarcelamiento Masivo No solamente En términos De derechos humanos Sino en términos De fortalecer Estas organizaciones De crimen Organizado Tenemos Por ejemplo El caso De Brasil Con el comando Primero capital También que Tiene sus orígenes En la cárcel Incluso en El Salvador Esta no es la primera vez Que El Salvador Prueba con medidas De encarcelamiento Masivo Ya lo había hecho Con los planes Mano dura Y supermano dura Por allá en el 2003 2004 Y como estas medidas De encarcelamiento Masivo En su momento Lo que hicieron Fue Transformar La estructura Organizativa De las pandillas Darles una mayor Solidez Y permitir Una mayor Coordinación Entonces creo Que también Eso es un punto Que hay que considerar ¿Y cuál es La posición De Colombia O la perspectiva De Colombia Frente A una situación En la que acaba De declarar Una emergencia Carcelaria Porque está Desbordada La situación En cárceles La delincuencia Desde las prisiones La extorsión Los crímenes En el interior Y también El hacinamiento Por la Poca infraestructura Carcelaria Corrupción Poca infraestructura Y delincuencia Para resolverlo Porque Aquí se puede decir Es que si Si fuéramos El Salvador Esto estaría Distinto Claro Yo creo que Este es un punto Importante Porque Bueno Colombia En la región Tampoco no es El país Con las mayores Tazas De encarcelamiento Sin embargo La situación En las cárceles Ha sido Muy precaria Y no solamente Ahora Sino que Por años De hecho La corte Constitucional Por ejemplo Ha llamado La atención Sobre Estos temas Y sobre La necesidad De una reforma También a la Política criminal Lo que nos muestra Este caso Es que Bueno Ya tenemos Una situación En las cárceles Donde El tipo De política Que hay No lleva Por ejemplo A una rehabilitación De las personas Que son detenidas O sea La cárcel No es No está funcionando Como una respuesta Ni para Fortalecer la justicia Ni tampoco Para prevenir La violencia Como te lo mencionaste Vemos casos De extorsión Y también De coordinación De diferentes Estructuras criminales Desde las mismas Desde las mismas cárceles Y a la vez Vemos también Pues esta situación De violación De derechos humanos De las personas Que están En condiciones De privación De la libertad Entonces Claramente Tenemos una situación Que ya es muy precaria Y donde Los ejemplos No solamente Actuales Sino anteriores De otros países Nos muestran Pues que no es Una No es una Estrategia Efectiva Y claro Entiendo que En el contexto Actual en Colombia Cuando hay Una gran preocupación Frente al incremento De ciertas formas De violencia Sobre todo En contextos No solamente Pero particularmente En contextos urbanos Es muy fácil ¿No? Recurrir a este tipo De llamados A este tipo De políticas Mano dura Más represivas Pero Creo que O sea Los costos En términos De derechos humanos Son muy altos Por un lado Y por otra parte En realidad No son políticas Efectivas Claro Y siempre En Colombia Estos discursos Que vienen De otras partes De mano dura De encarcelamiento De combate De la inseguridad Y de la delincuencia Aún pasando Por encima Los demás poderes La misma constitución El derecho Los derechos humanos El derecho internacional Humanitario Lo que sea Pues se toma De pronto como referencia Aquí se ha hablado De que aquí En determinados momentos Que hubiera un Pinochet Que hubiera un Fujimori Cuando estaba de moda Fujimori Antes de que cayera En desgracia Que hubiera un Trump Y de pronto Viene este señor Con unas imágenes Muy elocuentes Muy disientes De unos pandilleros Recluidos Que no necesariamente Como bien me lo decía Usted Antes Son los jefes De las pandillas Entonces Como discurso Como discurso Puede funcionar Y puede llegar A ser emulado Sí Efectivamente Y también Esa idea De que O sea Hay que ver Cuáles Que los políticos Necesitan O tienen el incentivo De respuestas A corto plazo No se pueden dar Por los ciclos electorales Las demandas Muchas veces Esta idea De pensar En el largo plazo Incluso en el mediano plazo Es un lujo Y es la idea De hay que dar Una respuesta efectiva Y claro Tenemos a Ukele Como algunos lo han llamado Todo un dictador Muy milenial Muy carismático Con una política Que se considera Ha sido efectiva En el sentido En que Pues ha logrado ¿No? Derrotar A las pandillas Y que a la vez Es sumamente popular Entonces Sí Es una estrategia Es una estrategia Que es atractiva Pero nuevamente Creo que es necesario Considerarlo con pinzas No solamente Por Entender el contexto En el que esto Ha funcionado Entre comillas En El Salvador Y que es muy diferente A otros contextos Sino También Por Por los costos Y los efectos Que tiene Sociales Bueno pues Estamos entre Entre la Bukelización De América Latina O la mitificación De Bukele Y el propósito Aquí de esta Conversación Con la doctora Viviana Es como Poner esto En otra Perspectiva Pues muchas gracias Doctora Por acompañarnos Tenemos una Importante Diferencia Horaria Así que ha sido Muy generosa En atendernos Muchísimas gracias Ha sido un gusto Poder participar La hoja de vida Para recordarle De la doctora Viviana Aparecerá aquí Al término De este programa Y a ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más Nos vemos Y apoyen A Razón Pública Por favor Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!